A balazos fue asesinado un hombre de origen venezolano, el cual quedó a bordo de un automóvil deportivo tipo Corvette, valuado en más de 2 millones de pesos. Aparentemente se trató de una agresión directa sobre la calle Millet y Van Gogh en la colonia Eucalipto Vallarta, en Zapopan. Policías municipales acudieron a esa confluencia después de que les reportaron detonaciones de arma de fuego y al llegar confirmaron que fue una agresión dirigida de manera directa hacia el hombre de entre 40 y 45 años de edad, el cual quedó a bordo del mencionado vehículo en color negro de modelo 2023. Paramédicos de la Cruz Verde llegaron y manifestaron que estaba muerto a causa de los disparos que recibió, la mayoría de ellos en la cabeza, por lo que se le dio aviso al Ministerio Público de la Fiscalía de Jalisco. La policía de Zapopan indicó que no hubo testigos que manifestaran quienes fueron los causantes del ataque. Personal del área de homicidios intencionales acudió al lugar de la agresión para iniciar con las indagatorias y definir las primeras líneas de investigación que permitirán esclarecer el crimen y dar con el paradero de los responsables, informó Paranoti 13 e Elizabeth Ibal.